El tan esperado encuentro entre los rebeldes hutíes y el gobierno yemení está por darse. Una delegación de los hutíes salió de Sanaa, rumbo a Suecia, para participar de la ronda de conversaciones de paz. Las conversaciones tendrán como objetivo establecer un plan completo para las futuras conversaciones. Lo primero que se debe discutir son los temas del presidente y el primer ministro, además de los archivos militares y de seguridad. Por otra parte, el tema de la apertura de los aeropuertos y puertos marítimos. A bordo del avión en el que fue transportado el grupo hutí estaba también el enviado especial de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, quien llegó a la capital yemení para coordinar la delegación y asegurarse de que los rebeldes sí se presenten en la reunión. Esto tras el fracaso de la anterior ronda de conversaciones en septiembre, a la que los rebeldes no acudieron. Esta será la primera reunión entre las partes desde 2016. Todo lo que nos prometieron fue realizado. Primero las garantías para nuestra delegación, tanto en la salida como en la entrada. Griffiths fue sincero al respecto, vino a buscarnos y regresará con nosotros. Una de las condiciones para que los rebeldes participaran en esta ronda de paz era la evacuación de un grupo de rebeldes hutíes heridos en Yemen. Exigía que fue cumplida el lunes, luego de que la coalición de Arabia Saudita, encargada de controlar el espacio aéreo y yemení, facilitase la evacuación.